bendiciones el tigre de alofoque tratando de estar bien con gómez díaz pero la maco lo que él hizo fue el peor porque porque yo cuando vi carta abierta un título que decía el en vivo que hace santiago matías cuando yo vi carta abierta a gómez díaz yo pensaba que le iba a pedir disculpa disculpa porque sencillo porque aquí de lo que se trata es de que ya tú eres un ensayo de empresario ya tú eres un pichón todavía no lo eres porque te estamos dando eso es lo que yo he hecho toda la vida darte el estatus de empresario bueno vamos a darte el estatus que tú de verdaderamente tiene tú eres un pichón tú eres un embrión de empresario lo que lo que en realidad fue corporal de los santos un embrión de empresarios nunca llegó verdaderamente hacerlo porque cayó antes de hacerlo porque por lo mismo que tú hace no tuvo carácter o sea él no tuvo el carácter necesario como para manejarse en esas líderes del empresariado dominicano entonces tú como un pichón de empresario que aspira amigo amigo mío te estoy hablando con el corazón en la mano que no debiste yo te digo yo te voy a decir lo que tú debiste de haber hecho como el señor Juan Ramón como pichón de empresario tú debiste de haber pedido perdón porque razón sencillo porque aquí de lo que se trata es de que tú le faltaste respeto amigo no quiera venir a decir que tú no le faltaste respeto lo faltaste con las frases que utilizaste lo faltaste entonces como se desvía la atención diciendo echando la culpa a nosotros de lo que tú hiciste mira la manera más espectacular de un fracasado es cuando comienza a echarle la culpa a otros de lo que usted hace y es que usted no solamente tiene problemas con gómez díaz tuviera de tener un problema con el lápiz que te amenazó tuviera de tener un problema con Chedi García tú vienes de tener un problema con tu propia plataforma de esto de radio que te quieren matar ellos mismos entonces el problema no es comedia el problema no es Chedi el problema no es la piel pero oye en el problema eres tú reconoce lo recomendación Santiago Matías como tu papá que soy tómate unas vacaciones hermano vete lejos vete para europa deja esa plataforma en mano de alguien y sal de ahí porque te está haciendo daño tú estás haciendo actuando como un gallo loco ahí aparte de que está breve 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 bueno las cosas que está diciendo son incoherentes cosas que te afectan a ti mismo tú haces de que carta abierta a Juan Ramón la gente está pensando que tú vas a decir mire discúlpeme mire yo creo que creo que dije cosas que no debí de haber dicho fue un poquito imprudente porque tú tenía que pedir perdón sencillo porque tú ahora está poniendo a la empresa a los empresarios que a los a los talentos que trabajan en la plataforma tuya con los que también trabajan en telemicro tú lo estás poniendo a decidir porque hay una situación ahora de que yo están prácticamente cancelado pero tienen la opción de quedarse porque eso hay que decirlo la carta de ellos está hecho cuando yo digo tan cancelado que tan cancelado pero pero tienen la opción de cada tú está cancelado pero te quiere quedar bueno pues entonces tiene que renunciar de allí no es que lo que tú estás haciendo tú le estás haciendo daño a tus propios empleados y por por el bienestar de tus propios empleados tú debiste de haberle pedido perdón al hombre porque porque fallaste tú lo que hiciste porque te fuiste a justificar a echarle la culpa a los otros de todos los huevos que tú pones tú ponés un huevo todos los días se actúa una gallina que todos los días por el nuevo y todos los días sale a culpar a otro de los huevos que tú pones oye me estás mal es que hasta que tú lo vea dentro de ti no va a darte cuenta cuál es tu problema qué es lo que está sucediendo con alofoque qué es lo que verdaderamente pasa conmigo qué es lo que yo estoy haciendo porque yo no puedo pelear ayer con uno hoy con otro y mañana con otra pasada con otro porque entonces yo tengo problemas si yo llego a al barrio y le den a trompa uno pero viene otro y también entonces yo me estoy como volviendo loco y eso es lo que está pasando contigo hermano entonces oye oye como están tratando los asuntos el asunto de guerra de guerra entre aerofoque y telemicro eso fue lo que quisiste manejar no que yo no voy a hacer una guerra es que tú no puedes desatar una guerra en contra de telemicro porque mira el parqueo de telemicro vale más que el edificio rojo y que tu emisora junto para que tú te claro y que todo lo vio que tú conoces junto el parqueo solamente de telemicro telemicro es una empresa televisiva hace mucho tiempo yo vienen manejándose en ese ambiente una revolución en que las redes sociales y los los medios digitales tuvieron un auge grandísimo y las emisoras de televisión se han mantenido ahí porque facturan su dinero factura lo que necesita para mantener su empleo manía por eso quizás no han hecho otro rejuego otros otras empresas como rcc media han sintonizado y han puesto medios digitales para entrar dentro de la competencia digital y ellos lo han hecho y le ha y le ha dado resultados en el caso de telemicro telemicro se ha mantenido normal con su programación como la lleva y no ha querido meterse en ningún tipo de competencia pero en qué nivel es que nosotros estamos y porque la competencia no es contigo que no hay competencia contigo porque tú no puedes competir hermano yo te lo he dicho muchas veces tú no puedes competir con ese hombre ahí no hay competencia oye cuál es el problema el problema es que ahora hay una estrategia hay una modificación de lo que son de lo que es el grupo el emporio telemicro en sentido general ellos van a agregarle a sus plataformas que ellos tienen ellos tienen una plataforma de televisión tienen plataforma de radio tienen telecable tienen plato de cabra que son otras plataformas que tienen telefónica que es otra plataforma oye con quién es que tú te está comparando como tú vas a una guerra con esa gente que tienen que tienen de todo eso tú no puedes o sea tú no puedes decir tú lo que tienes que decir pedirle disculpas porque lo fue porque hubo una ofensa porque por algo ellos actúan así además no diga que nadie está enchilando que la decisión se tomó 10 minutos después que tú la marcarte con lo que dijiste aquí nadie hay nadie está enchilando el que el único que está enchilando fue el verbo que salió de tu boca entonces qué es lo que está sucediendo y qué es lo que te lo que va a hacer de ahora en adelante es competir contigo no 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 ellos van a crear ellos tienen plataforma de televisión tienen plataforma de radio tienen plataforma de de telecable tienen plataforma de de telefónica bueno pues yo va a crear otra plataforma van a entrar al mundo que gobería nunca quiso siempre nos repudió en muchas ocasiones hablamos con él sobre ese tema y luego yo no voy a bregar con eso pero ahora él se ha dado cuenta que hay muchas personas que son líderes en plataforma como es tu caso bueno porque quiere abusar de tu view y de la gran cantidad de gente que se te mete en un en vivo quieren abusar de eso como se ha dado cuenta que tú quieres abusar de eso bueno pues él le va a agregar a todas las plataformas que él tiene de televisión que tú puedes decir lo que tú quieras que tan bueno di lo que tú quieras ahora son plataformas que están ahí y están funcionando y están facturando ahora qué es lo que telemicro está planificando hacer en este momento yo no te voy a autorizarlo yo no te he autorizado a decirlo pero voy a decir algo voy a estar donde yo pueda se va a crear una plataforma digital vienen con canales digitales lo algunos algunas emisoras de radio lo van a convertir a convertir en emisora de plataformas digitales como existe en rcc media y como existe llega como así tacu y como hay muchísimas emisoras que la han modernizado para hacerla lo que son emisoras digitales donde tú puedes transmitir para él transmitir tu contenido de radio y a la vez hacerlo en vivo para las plataformas digitales entonces ellos lo que vienen a hacer una modificación no tiene que ver nada ni que con competencia contigo porque de verdad te lo digo seguro que con media no está pensando competir contigo porque él no te ve porque como ya sabe cuáles son sus competencias desde el primer día que él salió a los medios de comunicación su competencia era muy fuerte y él está consciente que por más que tú te vas y por más gente que tu mente aún es vivo tú no eres competencia de él y todo lo que tú hiciste ayer lo que viene contra ti pero él cree que la competencia mío eso es lo que te hace daño tú lo que tienes que hacer a pedir perdón entonces mi querido amigo telemicro no viene a competir con nadie telemicro viene a trabajar en nuevas plataformas digitales y por ende se va a meter a contratar nuevos talentos porque yo eso no sé de lo que son más atractivo en las plataformas digitales para comenzar a crear contenidos digitales como lo tienes tú o sea no va a ser una competencia telemicro contra los foques porque eso no va a suceder ni puede suceder porque ya no es lo mismo ni tan contemporáneo ni encaja esa competencia con lo que viene telemicro es porque los muchachos los hijos de competir ya están muy jóvenes y no tienen por qué echarse a morir y además ellos ven que lo están atacando desde desde un lugar mira hay mucha gente dice bueno pero y nosotros podemos pelear bueno hay gente que no salen pero el otro te ataca por ejemplo ucrania amenazaba a rusia de que iba a entrar a la otan escucha bien ucrania amenazaba a rusia de que iba a entrar a la otan una guerra entre rusia y ucrania no salía nadie podía pensar que se podía alguna guerra porque porque rusia es una potencia nuclear y ucrania ni siquiera tenía armas convencionales necesitaría ayuda para entrar a la guerra no salían pero que sucede que ucrania todos los días todos los días amenazaba a rusia diciendo que iba a entrar a la otan que trajo como consecuencia de eso que rusia invadiera a ucrania porque porque tanto jodió ucrania a rusia que rusia terminó invadiéndola entonces se formó una guerra no solamente la invadió yo no estoy diciendo que el micro te va a invadir a ti pero copia bien porque te lo estoy diciendo en sentido figurado lo que es que telemicro planifica hacer no hay tal guerra déjate de estar diciendo de que que quieren enfrentarnos pero enfrentarte con quién es que no te crees tan grande en serio tú te crees gente tú eres una tú eres una lombriz de empresario una lombriz de empresario con cuatro pesos y cuatro views y un canal una emisora de radio que no es tuya y un edificio que tampoco es tuyo entonces como tú hablas de enfrentamiento con un emporio con 40 con 80 emisoras con seis canales de televisión con el con con telefónica y con 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 medios que tú no te imaginas que existen y que son desemporio vuelvo y te digo no te quiero ofender pero lo peor que hiciste fue salir de que a mandarle una la carta que tú le mandaste pública o media de seguro te lo estoy diciendo yo no hablado con el hombre pero te estoy diciendo que fue una ofensa porque tú te colocaste a la par con él tú eres su par y tú no eres su par tú puedes verte lo que tú quieras tú puedes a lo popular que tú estés los plebes pueden seguirte todo lo que quieran seguirte pero tú todavía no has llegado porque yo te puse bien el ejemplo de corporal llegó una época en que corporal era el tipo que tiene el dado como nadie se veía más que corporal buscaba un marido de los cuartos lo ponía y la gente metía y todo el mundo los sábados corporal era un toque de queda hablar de corporal aquí hablar era de un dios fuera fuera alcalde de lo grande que era este hombre pero terminó sin ni uno sabe por qué porque es que él quiso venir a competir con verdaderos empresarios entonces hasta que tú no alcance el estatus que tú requieres tú no puedes hablar de enfrentamiento entre tú y gómez díaz nadie ha hablado de eso estamos hablando de declararte la guerra porque porque te la van a declarar porque porque tú ofendiste porque rusia le declaró la guerra ucrania ahora eso no significa que ellos salieran el hecho de que de que una de que una potencia de declarar a la guerra aún aún a un estado que no tiene el power y no tiene las condiciones para entrar en un conflicto con la potencia entonces tú no te puedo comparar con ucrania tú estás mucho más chiquito entonces lo peor que tú hiciste fue venir allí a decir que quieren enfrentarnos pero entonces tú te pusiste a la par con él entonces tú te pusiste como que tú eres una gran cosa y tú de verdad lo que eres un bucabiú de patio mi hijo porque tengo que decirte lo que tú eres porque vuelvo y digo lo que te dije en otros vídeos si no te digo la verdad entonces soy tu enemigo eso esos tipos que tú tienes por ahí que te están diciendo que tú eres grande que tú eres esto y que tú te puedes enfrentar te están mintiendo que tú puedes ver lo que tú vea los todos los hombres te pueden seguir pero tú eres un pichón de empresario lo que gobierna en este país a los foques lo que gobierna en este país el país de república americana ahorita en nueva york lo que gobierna república dominicana son es el poder económico lo que quitan presidente y lo que ponen presidente son los ricos si los ricos no levantan la mano y no te dan el visto bueno tú no llega a ese palacio presidencial que construyó trujillo y tú puedes ser todos los influencias que tú quieras tú puedes ser todo lo que tú quieras pero tú no vas a llegar a ninguna parte si tú continúa con tu guayolocada si tú continúa peleando con el lápiz si tú continúa peleando con chedi si tú continúa oye tú tú eres una locura tú después que peleas con chedi y peleas con el lápiz quieres venir a pelear con gomedilla pero es un desacierto tú tienes que tú tienes que elegir tus enemigos tú debiste de haber comenzado si tú de verdad aspiraba a hacer un empresario igual que juan ramón tú debiste de haber comenzado discutiendo con él no discutiendo con chedi y después bájate con él porque entonces van acá te bajas con un enano y después te quieres bajar con un gigante que pasó ahí cuando hablo de enano no estoy denigrando ni a chedi ni al lápiz ni nada estoy hablando estatus en término empresarial entonces todo lo que hizo fue con esa intervención de ayer que alborotó las avipas y que los proyectos que tiene el emporio telemicro para venir con un nuevo proyecto con plataformas digitales que van a no van a competir van a entrar en el mercado con fuerza porque van a contratar talentos que tú no te imaginas y vuelvo y te digo que te lo dije en el primer vídeo que hice pudieran estar talentos de lo que están contigo bendiciones un canal que todos los años se sacrifica un empleado reiteramos nuestro compromiso con la niñez dominicana y en este caso hoy a propósito del día internacional de la niña reiteramos este compromiso de todos y de todas por el desarrollo sostenible pero también por la preservación de los derechos de estas niñas y para enfrentar los desafíos que nos ayuda a crecer juntos y a proteger todo lo que es su desarrollo integral en el senado de la república dominicana día a día hombres y mujeres trabajan arduamente para representarte actuando permanentemente de manera incluyente y participativa cumpliendo con la aspiración ciudadana con la sociedad dominicana y sus provincias un nuevo senado está a la vista de todas y todos legislando fiscalizando representando senado de la república dominicana participativo e inclusivo transparente señores si te va a viajar esto está aquí en nueva york está en manhattan en washington high el ponte para acá venga a pablo mire viaja a todos estados unidos de la pablo a todos estados unidos tengo que decirle que esta es una de las compañías que cuando los años 70 y 63 en mi pueblo para ella la capital te llevaban a la dirección aquí son igualitos a que llegan a la dirección no importa lo difícil que sea recuérdense esos pueblos que están en el este del oeste el norte el sur la 95 la 84 y por allá el camino usted se jarta y come hace de todo porque son choferes a tuviste la guagua bien y bueno para que ustedes vean este trabajo es un intercambio que vamos a hacer y ahora mismo yo voy para california vamos vamos a ver ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!